Ponemos este bloque por aquí, este bloquecito por acá, quitamos este y tucutu tucutu listísimo Ya tengo lista la estructura de mi casa chicos, así es, ahora estoy viviendo en el mundo de los humanos La verdad es que estaba viviendo en el nether y me aburrí, pero mi papá me dijo que los humanos se habían extinguido Entonces escogí el portal y mírame, estoy viviendo en el mundo de los humanos y ahora que no existen estoy solo Destino, destino bienvenido al barrio ¿Qué? ¿Qué? Como que bienvenido al barrio, pero me acabas de robar la misma idea ¿Qué? ¿Cuál es? ¿De qué estás hablando? No sé quién seas, pero también eres una chica de fuego, te enteraste que los humanos se extinguieron y viniste a vivir aquí Rata, lárgate al nether otra vez Y cientos de personas también ¿Qué? ¿Cómo que cientos de personas? O sea, cientos de personas de fuego se vivieron a vivir en el mundo Yo no sé quién te dijo a ti, pero seguro que se enteró por otra persona A ver, a ver, a ver, mira, yo no quiero vecinos, creo que voy a empezar a hacer un muro y apartar Mira la gente, voy a salirte de mi muro, quiero estar fuera de todo el mundo Ahí está Yo que te traía un pastel de len, pero no importa ¿Un pastel de len? ¿De los que pican? Santa madre de Dios, tiene chile No, pero si no lo quieres No, 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 espera, espera, espera Bienvenida, hola vecina ¿Cómo estás? Pásale, pásale No tengo muebles y estoy apenas construyendo, pero tú tú pásale, pásale Ahí voy a llenar de obsidiana Perfecto, ¿cómo estás? Hola, pastel ¿Qué decimos tan amalgredecido? ¡Pica! ¡Pica! ¡Qué buen picante! ¡Qué buen picante! Oye, cocinas bastante rico, pero ahora sí, vete de mi casa, voy a seguir construyendo mi muro ¡Ey! ¡Pero ni siquiera me dijiste cómo te llaman! Bueno, yo me llamo, y le voy a decir el nombre que no es, me llamo Humberto, mucho gusto Mucho gusto, Humberto Ahora sí te puedes ir Dejen un like por mi casa ¿Sigues aquí? Oye, ¿qué está pasando? Sí ¿Por qué me destruyes el muro? Oye ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Es que tenemos reglas comunitarias y no dejan poner muros más altos de tres bloques ¿Qué? Pero si tiene tres bloques, no es más alto de tres bloques Tiene justo tres ¿Qué haces? Pues, justo de tres bloques no se puede Bueno, entonces lo hago de dos, un muro, qué raro Y tampoco puede ser totalmente cerrado ¿Eh? ¿Para qué uno pueda entrar cuando tus vecinos te necesiten porque somos una comunidad? ¿Qué comunidad? Pero, ¿cuál comunidad? Si yo no veo a nadie, literal, no veo a nadie, no sé, ¿de dónde apareciste? Oye, ¿crees que ese fue y todo llene de nada? ¿Vero nada? Lo aprendí yo Eh, mira chica de fuego, esto está muy raro, pero me gustaría decirte que yo también soy un chico de fuego y quiero mi espacio, ¿está bien? Yo me he venido a vivir aquí, los chicos quieren que viva tranquilo y que dejen un like y que... ¿Qué haces? Está bonita tu casa Eh, eh, sí, muy bonito, ¿me puedes abrir la puerta? Eh, gracias Oye Oye, pero... Creo que me voy a quedar a vivir acá No, no, espera, ¿cómo que vivir aquí la he construido yo? Ve a buscarte la tuya Eso, lárgate de aquí Vete, niña No te queremos en esta casa de fuego Ay, los suscriptores y yo queremos construir nuestra casita, eso, tú vete Ay, yo no sé qué le pasa a la gente de hoy en día No entienden que un chico de fuego solo quiere tranquilidad y estar bien Es que... ¿Por qué nadie quiere ser mi amigo? Ay, chicos Eso fue bastante triste, la verdad No No me esperaba que se fuera con la cabecita agachada Ese es el gesto más triste de Minecraft Irse así Es un gesto triste Yo, yo creo que le voy a dar la oportunidad ¿A ustedes qué opinan? Necesita de hablar Se nota que le hace falta un amigo Eh, déjenla aquí en los comentarios Está llorando Chicos, déjenle un like si quieren que vaya y me junte con ella Si quieren Si quieren que vaya y me junte con ella Ok, ok, ya veo Ya veo Y, uy, están dejando likes y muchos comentarios Bueno, está bien, ya voy Oye Hola, mejor amigo ¿Qué? ¿Cómo que mejor amigo? Ahora eres mi amigo Pero no tan rápido No te queda otra ¿Cómo que no me queda otra? Claro que tengo muchas cosas mejores ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Me acaba de hacer un huevo de gallina en la cara? Todo otro ¡Ah! ¿Qué haces? Eso no lo hacen los amigos ¡Ah! Mira, ¿sabes qué? Creo que tomé una mala decisión Vete de mi casa por favor ¡Ah! ¡Ah! ¡Ale, casi no te huevo! ¡Qué clusión! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Me habías creado una vida! Y así como la creé también la quité Vete de mi casa ¡Ah! 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 ¡No me vayas a empujar al agua! ¡No, no te voy a empujar al agua! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Eres un asesino serial! ¡Ya sé lo que pasa! ¿Qué pasa? ¡Eres un asesino! ¡No! ¡No soy ningún asesino! ¡Yo soy Juancho! ¡Ah! Bueno, está bien Es raro todo esto Pero no importa Aquí yo voy a hacer mi sofá Me voy a sentar aquí todos los días A relajar ¿Qué está pasando? Pero ¿Qué me estás tirando? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Au! ¡Plecha! ¡Plecha! ¡Au! ¿Qué estás haciendo? ¡Ey! ¡Deja de tirar esas cosas aquí! ¡Oye! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Está loca! Chicos Pero ¿Esto qué es? ¿Las mujeres de fuego? ¿Por qué están así de locas? ¡Oye! ¡Niña! ¿Qué? Mira No soy grosero Pero me gustaría decirte que esa flecha te la puedes meter ¿Qué estás? ¡¿Qué grosero?! ¡Plechería! ¡Por favor! En el bolsillo para dejar de tirarlas ¿No quieres otro pastel? Bueno ¿Qué mi papá dijo? ¡Ay! Lo mejor lo que necesitas es un poco de mano dura Y ya sabes lo que es ¡Picante entra! ¡Picante sale! Salte de mi casa ¿Qué niña tan extraña? ¡Vete! ¿Cómo que de lo que entra picante sale picante? ¿Qué le está diciendo? Mira, ¿sabes qué? Yo estoy acá mirando ¡Adiós, mundo cruel! ¡¿Qué?! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Niña! ¡Niña! ¿Dónde estás? Niña Oye, se cayó alguien ¿Cómo hiciste eso? ¡Magia! ¡Oh, Dios mío! ¡Yo la vi! ¡Yo la vi tirándose al agua! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Esa chica de fuego en realidad sí da miedo! Es un monstruo ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! Creo que me voy por aquí ¡Toc, toc! No se doy cuenta que me estoy escapando ¡Federico! ¡Federico, Federico, Federico, Federico! ¡Me llamo Manolo! ¡Manolo, Manolo, Manolo, Manolo! ¡Manolo, seamos amigos! ¡Claro, entra! ¡Entra la cosa! Te voy a decir Te voy a decir ¿Dónde vivo? Para que vengas a visitarme ¿Manolo? ¡Manolo! ¡Me campes, Manolo! ¡Vean aquí, Manolo! ¿No? Uy, chicos Creo que por fin me libre Y alcanzé a ser la 13-14 Ya puedo ver por ahí encima de las... Estoy escondido de ella, chica ¡Manolo! 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 ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Mejor póngale vida a los años! ¡Chica de fuego! ¡Ven! ¡Vamos a hablar de algo! ¡Dígame! A ver, mira Te voy a ser sincero ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué puedes tocar el agua? ¿Qué? Esta agua No es agua ¿Qué? Es Juguito de... De... De fresa ¿De fresa azul? ¿Qué probando? ¡Vete de mi casa! Ahora sí estás bien rara ¡Lárgate! Yo decía que quería ser tu amigo Pero con razón de estar sola ¿Y qué? ¡Tienes que arreglar la calle! ¡Está toda mal! ¡Eso cierra! Me gustaría que te vayas de mi casa En serio Estás muy rara, niña ¡Fuera! ¡Bueno! ¡Me voy! ¡Lárgate! ¡Pero que sepas! ¡Que te apete la cola! ¿A carbón? Pero... Es una chica fuego lancha Que está nadando en un mar de fresa O sea Prácticamente acabo de ver eso Una lancha humana Prendida a fuego A toda velocidad Navegando en un Mar de... Jugo de fresa ¿Qué estoy viendo? Todos los días me pasa algo extraño Chicos, no No sé qué está pasando Está usando ¿Una lancha? Digo una lancha Una... No me acuerdo ni cómo se llama eso ¡Oye, chico de fuego! ¡Mira qué impresionante soy! ¡Mira lo que sé hacer! ¡Bueno! Bueno, eso no es tan impresionante ¡Ah! Es ridículo lo que... ¡Ay! ¡Oh, madre santa! ¿Cómo la montó hasta ahí? ¡Aparcado! ¡Ah! ¡Ya te toqué! ¡Toqué el jugo de fresa! ¡Estás bien, amigo! ¡Te voy a salvar! ¿Qué? ¿Salvarme? ¿Cómo piensas salvarme si... ¡Oh! ¿Qué? Vamos a dar una vuelta juntos Bueno ¿Estás segura que no es peligroso? ¡Ah! ¡No! Me voy a terminar muriendo Oye Pero si somos de fuego ¿Por qué no nos morimos? ¿Por qué fuiste fresa? Ah Bueno Pues Muy bonito todo Y la pasé bien La verdad sí que la pasé bien Pero yo creo que cada quien por su camino Aquí se imprimió una habla Y yo creo que mejor nos vamos, ¿no? No quieres ser mi amigo Eso es lo que significa Es lo que me estás tratando de decir A ver, a ver, a ver Sí, quiero ser tu amigo Pero no es la ocasión para ser amigos Yo estoy construyendo apenas mi casa Dame aproximadamente unas Cuatro, seis o siete Y no hablamos Toma una cartilla Tal vez ocho, ¿ok? En ocho hablamos Adiós Ay, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa A partir de hoy somos amigos Pero Tú 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 Mañana vienes a jugar Ya hay que descansar Chicos Dame un abrazo No Que somos amigos Ay, chicos Yo creo que hasta acá el video de hoy Todo el mundo recuerda Dejen un like Si quieren más videos Con la chica de fuego Que se fue por allá triste Así que dejen un like Y suscríbanse Nos vemos Chao Y comenten un emoji de fuego Llegaron hasta acá Y les voy a decir calvos Todos los que comenten un emoji de fuego Les diré calvos Adiós Taquitos bien picantes Como el mismo infierno Tacos al pastor Con salsa valera Salsa valentina Valentina Recuerda Teodoro Franco Chua Ayu Mi canyon Ayu Me отдель ub 여� 진짜 Gracias por ver el video.